La crisis de la empresa Fertilizantes Colombiano Ferticol tocó a los animales, caninos y felinos que allí habitan. Ayer murió Mateo, un canino afectado por enfermedades y por falta de alimentos. El drama que viven las familias que dependemos de Ferticol también se ha sido trasladada a los animales, tanto a los caninos como a los felinos. Ya pueden notar ustedes el estado en que se encuentran los animalitos dentro de la factoría de fertilizantes, que ya hemos tenido varios fallecidos. Unos fueron golpeados y envenenados por los amigos de los ajenos cuando estaban desmantelando la empresa, porque no tenía seguridad en su momento. Y otros han sido atropellados por vehículos internos de la empresa como externos. Los buenos corazones como William le llevan alimentos a la puerta de la factoría, porque a pesar de ser trabajador de esta empresa, a William no se le permite el ingreso a ella. Ha sido muy difícil para mí, desde hace dos años, sostener el alimento diario de ellos. No es de negar que algunas personas dentro de la empresa, tres, cuatro han colaborado, pero no es suficiente. Y a pesar de eso se le ha pedido ayuda a la comunidad, que en ocasiones nos trae alimentos y nos los dejan a puerta para seguirlos sosteniendo. ¿Ayer hubo muertos? En el día de ayer murió uno por deshidratación, por enfermedades, no solamente alimenticias, sino porque falta de tratamientos. El compañero Reinaldo Sierra, que es el dueño de ese animalito, Mateo, el día antier lo logró sacar de la empresa con ayuda de los señores vigilantes. Pero, ¿qué sucedió? En el momento en que la compañera Ida Mijacero se hizo cargo del animalito y lo llevó a una veterinaria, no aguantó el tratamiento y falleció. William, que conoce bien a sus animales, recuerda los nombres de los perros que han muerto y de los que sobreviven. De los fallecidos, le voy a dar primero los nombres. Esto, Hugo, que ya salió en la televisión, precisamente en enlace televisión, hace como dos, tres años salió, hubo un video porque lo habían maltratado algunos compañeros y eso fue, mejor dicho, tremendo. Falleció Hugo, falleció uno monito que se llamaba Pirulo, falleció Manchas, falleció el flaco Becerra, que le decíamos. Esto, fue atropellada en su momento a Zabache, aquí por una volqueta. Espera, William, que otros buenos corazones ayuden a salvar las vidas de estos animales para que no corran la misma suerte que ayer corrió Mateo.